Hola, buenas tardes, soy María, la directora de Expresando, para los que no me conocéis. Y bueno, pues os doy la bienvenida a la muestra del final de curso del grupo de teatro juvenil de los sábados. Y bueno, el grupo lo dirige Pedro Aguilar. Y nada, por mi parte, daros las gracias por estar aquí. Sí que hace un pelín de calor estar puesto en el aire, lo que pasa es que soñen muchos y a veces no da nada más. Pero bueno, vamos a aguantar un poquito. Y nada, daros las gracias por la confianza, por estar aquí, dar gracias a los alumnos, por el trabajo. Y a Pedro, por el compromiso. Y nada, deciros que por favor pongáis los móviles en silencio. Podéis hacer fotos si queréis, pero que no salte el flash para no desconcentrarles. Y bueno, veréis una cajita afuera que pone aportación voluntaria. Y bueno, pues por si queréis colaborar con nosotros, la verdad es que estaríamos muy agradecidos y nos iría muy bien. Muchas gracias. Un placer por ustedes. Voy para allá. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Lo que vais a ver es la muestra de este curso. En el que, bueno, pues algunos de los compañeros me querían un musical y querían cantar con todo lo que supone, claro. Entonces, bueno, me propuse preparar la familia Adams. Hemos hecho una versión más cortita, dura más o menos una horita, con algunas de las canciones del musical. Luego también los personajes, pues son personajes muy característicos, que seguramente todos conoceréis. Y ha sido un trabajo muy interesante de construcción de personajes y demás. Para mí esto es como un escarróncito más, que va subiendo todos en su evolución como actores, actrices. Les gusta mucho el teatro y yo creo que un actor, una actriz, aunque sea a nivel amateur, tiene que ponerse también retos. Porque si uno no se pone retos, pues como en la vida, uno no crece, ¿no? El reto de este año es cantar, bailar e interpretar, que es lo que supone hacer un musical. Espero que lo disfrutéis muchísimo y quiero dar también las gracias a María y a Rodri, que está aquí presente también, porque en algunas de las sesiones de trabajo también me han sustituido y han podido también ver el trabajo de estos chicos y chicas tan estupendos. Muchas gracias y que lo disfrutéis mucho. ¡Gracias! 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 Muerto y sin deslice y empezamos a celebrar lo que es ser un arco. Ven, mi amada esposa, tengo que cortar mi hielo, piel tan blanca y esos coches que te llevas a la Patagonia. Dime qué es todo lo que un arco me perdió. Oscuridad, dolor y una pena intencional. Me encanta cuando hablas sexy. Cuando eres ara, debes amar la luz de luna. Cuando eres ara, tengas más frío que calor, el negro es el color que adorarás, la vida con veneno vale más. Así es. Cuando eres ara, tener humor es necesario. Cuando eres ara, la muerte siempre sienta bien. No importa que te digan que tu vida no es normal. Cuando eres ara, serán normales lo normales. Mi amores. La verdad es que te ganas. Sí, como el día en que nos conocimos. Ah, me llevas esta vez. El exorcista. Estoy por buen cumpleaños y me acabarás. András. Desde entonces que es mi corazón. Desde entonces que es mi corazón. Cuando eres ara, tienes que ser apasionado. 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 Palabras. 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 Y en esta noche especial, convojamos a nuestros queridos ancestros. ¿Y saben por qué lo hacemos? Porque vivos o muertos, la familia es la familia. ¿Y cómo lo hacemos? Bailar después. Sí, hermano mío. Baila y llama a nuestros queridos ancestros. ¡Vamos! Música Las catacumbas de la otra cumba, todos están aquí, muertos viviendo desde lo eterno que vamos hoy aquí. Cada cadáver viene a la mente a este festival. Vamos, vivimos muy triunfamente, esto es lo principal. Música Macarena Música 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 Y así hubo todo, el conflicto, el alma del problema, el padecimiento de la familia. Bueno para ella, malo para nosotros. Pero, ¿quién cambia nuestro miércoles? Más vine, ¿quién más podría ser? Ah, miércoles, es encantadora y amable un montón de malicia. Quienes, pero no son malos solo por dar una vuelta de la ambulancia, están enamorados. Pero, ¿qué significa esto para la familia? ¿Están realmente enamorados? ¿Es lo suficientemente malo para ella? ¿Esto es acullido? ¿Qué es el amor? Son muchas preguntas, pero ¿realmente hay algo más importante que el amor? ¡Arriba, arriba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, Flores! ¿Pero quién fue los que nos mandaron algo tan desagradable? ¿Por qué? Afectuosísimamente, desde hoy y eternamente, estas flores representan una amistad interminable. ¿Pero quién puede hablar así? Yo les doy Né, Tomás, el amigo de miércoles y su familia. No, miércoles no para hablar de ella. Tomás, Tomás, Tomás. ¿Siempre trapeces, pero Tomás, el nombre de varón? Sí. ¿Varón, género masculino? Sí, con este nuevo. Pero, ¿cómo pudo pasar? Ella me dio esa palomita. Si recién la trajimos del hospital. No puede ser. ¿Cómo pasó esto? Yo tampoco entiendo. ¿Qué hicimos bien? ¡De repente me siento enfalmo! Los bienes están en la ciudad esta noche y les invito a la ciudad. Hola, ¿cómo estáis? Aquí es mi café. Hola, papá. Oh, Dios mío. Arrendaste los capullos de las flores y ahora ellas van a morir. Ajá. Pobres pequeñas flores, tan suaves y atropelladas, como orejas de conejitos. ¡Garbolita! ¿Qué te sucede? ¿Qué? ¿Estás feliz? Ya sé, sé lo que me siento así por momentos. De repente estoy feliz, alegre y quiero recoger flores y alimentar a la vida. Pero luego quiero destripar ranas y verles las tripas charreando. Pero luego vuelve la alegría. Oh, Tomás, Tomás, Tomás. Es tan bueno y inteligente que yo solo quiero desgarrar su carne y comérmela. ¿Por dónde iba? Bueno, no importa. Me están esperando. Que tenga un hermoso hermoso día. Ah, Gómez, solo júrame que no dejes que esto pase. Lo juro. Aún no conocemos esa familia. Imagínate que es una familia de energistas. ¡Oh, Dios mío, no! O peor, maestros. ¡No, no, Silván, no! Ay, nuestra miércoles. ¡Tenemos cuidarla! ¡Miercoles, amada, mamá! ¡Cállate! Yo solo quiero una quieta y calidad cena normal. Para que los padres de Tomás vean que también podemos ser normales. Pero no. Ellos quieren hacer llegados y riñones y no sé qué otra cosa. Y jugar su tonta juega entre gran discurso. Estoy confundida. Porque los padres de Tomás son una mala influencia para ti. Claro que no. Ellos se darán cuenta de nuestros sentimientos. Si supieran lo que Tomás sí les sentimos... Sonido. 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 Y eres mío, ¿por qué? Me arrastro en un nuevo camino Lo que me gusta, lo que me encanta Me arrastro en un nuevo camino Y mi búsqueda al fin encontró una raíz Lo que yo detestaba, es lo que quiero hoy ¿Qué te debo hacer? Vamos a ver si tienes que serios Me arrastro en un nuevo camino Lo que me gusta, creo que me encanta Me arrastro en un nuevo camino Esto es algo normal que no puede entrar Así que trataré de dejarlo en el país Repudente en un nuevo camino Y las galletitas cocinando Me arrastro en un nuevo camino Y si me diste, me arrastro en un nuevo camino Y si me diste, me dejaré Me arrastro en un nuevo camino Yo tendría que huir en un escudo vivir Pero el chico es hermoso y sabe insistir Él me sabe decir Lo que yo quiero oír Lo que yo quiero oír Me arrastro en un nuevo camino 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 Papá, hay algo que olvidé decirte ¿Tú olvidaste mi pequeña letrina? Pues guardamos aquí Pues supuesto, hija mía Dime Mira esto Diría que es un anillo de compromiso Papá, Tomás y yo nos vamos a casar ¿Qué? Sí, creo que sí ¿Lo crees? Es que yo no conozco a sus padres Y yo no los conozco a vosotros Y yo necesito estar segura ¿De qué le conozco es verdadero? De que las dos familias se pueden llevar bien Hija, te desconozco por momentos ¿Qué estás diciendo? Quiero decir que nosotros somos nosotros Y os escucho a cantantes como Harry Styles ¿Harry Styles? Eso sí que es un problema Y yo grave Me siento mareado ¿Por qué no le contamos todo esto que me estás diciendo Y se lo decimos a tu madre? Que seguro que está contenta de escucharte No, papá No, papá, por favor ¿Sabes cómo es mamá? Ella va a hacer un montón de preguntas Y luego pasaré a ver prevención en mi vida Jamás en la vida os he ocultado nada Y ahora me pedís que os mienta a vuestra madre Si no puedes hacer esto por mí Entonces ya no sé qué pensar No sé, se escuchará que miércoles la pasa algo Y es ese chico, Tomás ¿Ese chico? ¿Tomás? ¡Naaa! Seguro que es cosa tuya Y es más, creo que vas a preparar una rica Y les visita a Celan No sé Reunión familiar sobre esta noche Primero nos presentamos Me encantó de conocerte, de mucho gusto ¿Cómo te va? Luego tomamos las copas Luego les llevamos a conocer la casa A las ocho cenamos Yo regresé en el hotel a las diez y media Bueno, siempre le digo a tu madre Que no quieres hacer reuniones yo programadas Esta es la cuestión Tenemos que estar con sus ramos normales Define normales La normalidad es una ilusión Lo que es normal para las monstruas Es que van y dos horas a la vez Solo quiero que les quedemos bien ¿Por qué no les quedemos bien? Si no nos quiere Se llevarán a tomar a Ojalio Y nunca le volveré a ver Ojalio Un estado asaleado Horrible Soy gente normales Soy No como tú Ni como yo Solo es saber Hay que fingir Ser gente bien normal Solo es saber Sin un ratón Para tu planta Ustedes saben que es de un poco familiar Es muy difícil de entender y de aceptar Un poco Solo es saber Que nos vamos a tener Terceros mal Solo es saber ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Por interés y por educación ¿Sola por ahí? Papá, por Dios Más de este gran favor Prometan todos Que lo vamos a inventar Porque esta pieza Está a punto de llegar Por una luz De nada más Te sigo De esa piel Solo es saber Amén Tomás ¿Puedes ir en agua? Estamos dando vueltas en cien ¿Estás seguro de que se metió en el parque? ¿No es una casa? Esperen Reconozco ese árbol Es una rabia por primera vez Madre Estaba perdida en el parque Cuando un pato cayó sobre mis pies Con una flecha clavada Entonces Miré hasta arriba Tiene esta bella Miércoles Con mi patrillo Se veía como ir a la cazadora ¿Quién? Una diosa romana Se está expresando, querido En invierno y en otoño Debes cuidar al ritón Tomás Tú me debes estar rimando otra vez Está Está bien Demos la vuelta Y volvamos a ver ¡No! Solo esta vez Por una vez Sin rimas ni sermón Trate de ser Una familia El tipo del montón No me avergüences ¿Quién puede decir que Josefina no es para Napoleón? ¿O que Georgina no es para Lorenzo? ¿O que Julieta no es para Romeo? ¿Quién puede decirlo? ¿Quién? ¿Quién? Noche normal es un punto mortal Normal es difícil de alcanzar Los niños son locos y los padres también Pasiones difíciles de explicar Pero este es su turno Y su oportunidad Si no quieren ver Comiencen a cantar De amor ¿Qué? Amor No Amor Amor Proteger y cerrar Con princesa y de ser Noche normal es lo que tendrán Sol de esta vez Sol de esta vez Sol de esta vez Ella quiere Sol de esta vez 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 Ella quiere Sol de esta vez Sol de esta vez Sol de esta vez Y se va a llevar Y no nos tenemos que ser Sol de esta vez Y a llevar Vamos a ver La noche buena es Estas espectables No vamos a criticar Lo que yo Con nuestro avión Trataremos Muy bien, muy bien Que linda noche Vamos todos a pasar En la noche Que noche Tan normal Ya estamos aquí Hola, tuvimos algunos problemas para encontrar el lugar Parece que alguien le dispara todas las hojas de la calle Dios, qué feo Como la casa Hola señor Soy Manuel Esta es mi esposa Alice Y él es mi hijo Tomás Guau Mira este lugar Parece un manicomio Que lo quiere la señora Esa Estaba muerta Esta casa Como cuantos años tendrá Yo opino que es El siglo XX Dieciocho La construyeron Nuestros antepasados Para la reina Echabel Después se le regalaron El general Antonio Joaquín Fernando Adán Mejor conocido Como el tío Torrio del Enorme La ventaja De esta casa No es que las tengan Pero no hay Mosquitos Tarántulas Serpientes Y sobre todo Ningún testigo de Yoba Pero estoy muy yo Con eso De que esta es la laguna trasera Caimán Caimán Dice Caimán No, no Quería decir Perrito Eso es Un perrito Perdón por hablar Así sin saludarlos Un placer Señor Y a su adorable esposa Un honor recibirla En una humilde casa Ay, tú debes ser Tomás Eres tan parecido al padre A no ser que tengan Un problema de tiroides Y tú seas el padre Y él le dijo Ay, perdón No aguanto la risa Soy Gómez y Dago Adams Y ahora Haciendo su entrada La mamá de mis hijos Ella es mi esposa The love of my life Morticia ¿Ustedes saben El señor Véne? Un gusto Y usted es la señora Véne Soy Alice Un gusto, Alice Y tú debes ser Tomás Así es Previdí mi nombre Por parte de mi tío Tomás Que perdió la pena En un accidente de coche No necesitan saber todo esto Una maravilla esa historia Usted es muy a huelso Seguro que las chicas Serán detrás de ustedes Yo sé lo que se sentía Cuando tenía la edad de miércoles No hace mucho Tres o cuatro años Gracias madre Hola, soy miércoles ¿Qué estás usando? Un vestido ¿Un vestido amarillo? Hija, tienes hepatitis Parece que es un chinchón Y no una hada Perdón, venga Ahora irá a cambiarse Madre, pues adoramos la ropa Todos los días de mi vida Durante 18 años Los colores brillantes Son para gente Que no tiene ni vida interior Ni imaginación Mira, está por todas las partes Es un hermoso vestido miércoles El amarillo es mi color preferido El amarillo es brillo El amarillo es fulgor El amarillo es cálido Como cálido es el azul Excelente Un sentimiento increíble Por el color amarillo Ahora aprendemos Ya se pueden ir ¿Están seguros? Por supuesto Los cuidaremos Por los niños Perdón, no me estaba yo niña Teníamos uno Pero las dejamos ir a todas Ja, 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 ja Os acompaño yo Ya estuvimos en la casa Gómez, recuerda Un ratón De tres heredas Usted y yo Iremos a la bruta Para tratar Algunas cosas de hombres Cenaremos Y después de la cena Quién sabe qué pasará Gracias por las clarencias La tarjeta es maravillosa Yo misma la escribí No me digas Este feliz Todo deprimida En mi pecho Brotan rimas Espontáneas Rebombantes Con rimas consonantes Deberías consultar A un especialista Ellos hablan acerca De lo que uno necesita Y tampoco os posee ¿Asistencia médica? No, amor ¿Qué se llama más interesante? Está, mi amigo En la silla del hereje ¿Del hereje? Así es Vea usted Primero se procede A sentar a una persona Y se le procede A hacer una pregunta Si la respuesta es gustosa ¡Ja, ja, ja, ja! Nos rellenos todos En cambio Si la respuesta no gusta ¡Acá el Efe! ¡Uh, uh, uh, uh! Venga, mal Siéntese Que le quiero preguntar algo No, gracias Quizás en otro momento ¿Usted qué le tiene a estas cosas? Un hombre Siempre debe tener Algún tipo de pasatiempo En mi caso Me gusta coleccionar cosas Para persuadir a la gente Pero háblame de usted De sus amores y odios De la sala de los brinés De su hijo ¿Qué intenciones tiene con mi hija? Oh, Tomás Es un niño No tiene que preocuparte La intención te va a pasar Yo no estaba preocupada Como su madre Mi alcalde sabe preocuparse Mi alcalde sabe cuidarse bien sola El problema Es que su última relación Terminó muy mal ¿Perdí interés? No, simplemente desapareció Sí, literalmente desapareció Pero a cabo de pocos días Contraron su cadáver Putrefacto En un terreno batido Era un buen muchacho Bueno, vamos a ver Si alguna vez necesita Arreglar este lugar Lo podrá ayudar ¡Imposible! Pasaba así Desde que la reina Chávez se lo entregó El tío Tony El enorme Por los servicios prestados ¿Qué servicios? Tío Tony El enorme El cherema Le tengo que hacer Un diagrama Venga No se me hace nada mal ¿Le puedo llamar mal? No ¿Quieres llamarme a mi mal? ¿Qué? No Bueno, está bien Venga, que le enseño el párbaro ¿Trae traje de baño? Esta es la tía Gendlau ¿Quién es esa? ¿Mirando sobre su hombro? Es su otra cabeza ¿Y ya tenía dos cabezas? Estos homos no metidos Votando el día de nuestra boda ¿Qué estás haciendo? Venando Tango ¿Tango? ¿Una danza de compasión? ¿No baila estando con tu marido? Más, no bailamos por su presión arterial Este es miércoles Sería de su confirmación ¿Qué estás teniendo? Una vera Vera ¿Vera sería que maravilloso? No, no Es otra madre ¿Con una flecha? Ah, el perro de algún vecino No debería dejarlo suelos Este es Tomás Cuando estuvo en una obra teatral De su colegio ¿Ese es mal a su lado? El señor Binek No parece muy contento No estaba en nada contento Vera Además Se dedica más a los negocios Trabaja todo el día Las otras noches Estaba en mi habitación En su habitación Sí, ahora duermo En la habitación vieja de Tomás Me ha necesito descansar Y yo me muevo Y paseo y babeo No es una cosa En nuestra etapa de la vida ¿Nueve etapa? Sí, llega un momento En el que tenemos Que dedicarnos a nuestros hijos Sí Claro El tiempo va dejando marcas En nuestros rostros Y estas marcas nos recuerdan Que ahora somos los jóvenes de antes Ani, son las siete La voz del maestro La voz del maestro La voz del cariño Tengo que salir a esta casa Nunca he salido a la ciudad Nunca Entonces Compré una casa en el campo Para los dos Juntos, solos Nada especial Una casa y Un jardín Con un árbol de manzanas Un perro llamado Tartón Hola Pericle Le dejaba espiar Y estaba asustando Así por la casa Es mi casa también Aunque ahí Es que no No, el famoso Pericle ¿Qué más? ¿Alguna vez aprendiste un sapo Hasta que le salían A las tripas Por la boca y muriera? Eh, no ¿Por qué? ¿Escuchaste algo? Que no eres un buen querido Para andar fumando Ajá Nos vamos Ahora Pero son las siete Es la hora de hacerme Un agujero en la cabeza Con un palabra Pues hallo solo Ahora sí conmigo Nos vamos Y si ya no me quiere torturar más Si se va y me deja solo Si ya no me quiere torturar más Y no me quiere grabar la lengua En el piso del baño Podría ser tan cruel Está bien Yo puedo Pelararme la cabeza A prender la forma Pero sin ella no es lo mismo Algo tengo que hacer Sí Hola, abuela Hola, tu mental ¿Cómo está la vida? Muy larga Yo me lo vi ¿Qué llevas ahí? Cociones, remedios y hermes de la abuela Sin prescripción ¿Esta para qué sirve? Te vas a tener en pelotas por el bosque ¿Y esta? ¡Aléjate de ella! Eso es un limón Una gota de su melipopi Se convierte en la novia de Chucky Ahora no entiendo tus referencias Pues entonces cierra el puñetero móvil Y levanta un libro por una vez en tu vida Y abéjate mis cosas O te arreglo a pie y me las meto en el patio Sí, tío ¿Y de dónde saca la pasta para un anillo de compromiso a un estudiante como tú? Pues después del colegio trabajo en una librería Los fines de semana doy clase en una escuela especial Y los veranos trabajo en el almacén de mi tío Algo de eso, ¿verdad? Eh, 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 digamos que la mayor parte ¿Ah, sí? ¿Y a qué le de pasto tiempo libre? Bueno, normalmente pienso en miércoles, en cuanto a la amo, en la vida en que podríamos pasar juntos ¿Y a qué se convierte en morirle cuando crece? Pues, en un escritor O en un excedente médico forense ¿Y forense? ¿Y por qué? Porque podré ver la parte interna de la gente Pero no les importará porque estarán muertos ¿Dónde lo conociste? Nos conocimos el final, ¿verdad? ¡Gómez! ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo creo que es momento de ir diciendo, ¿verdad? Me prometiste que después de la cena ¡Gómez! ¿Estabas congelando contra ese muchacho? ¡Cara mía! ¿Cómo puedes pensar eso? Me estás escondiendo algo ¡Que me parto a un rey ahora mismo! ¡Qué bajo hemos caído! ¡Oh, Tisha! Cuando hablas francés siento enloquecer Al menos vamos a compartir la cena Al menos algo se comparte en esta casa Y así siento que alguien me está escondiendo algo ¡Gómez! 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 Ahora, después de esta espectacular cena, que hemos disfrutado, gracias a mi hermosa esposa. Gracias por todo padre, pero ya es tarde y tiene que irse, ¿no? Sí, así es, eso ya se lo dejamos al hotel. ¿No se termina algo, querida? ¿Qué, madre? El juego. Madre, no. Es una tradición familiar, tenemos que jugarlo. Madre, no. Pero querida, es un hermoso juego, se llama Branding Crusoe. Un juego, ¡qué emocionante! Lucas, estoy en Cali. Este calipso sagrado es tesoro familiar, que está preparado para tomar. En el ritual sagrado, pecado no hay, lo que fue guardado, revelado será. ¡Ja, ja, ja, ja! Las verdades que solemos callar. ¡Aú! Y esta noche vamos a revelar. ¡Aú! Este es el juego que la gente siempre quiere jugar. ¡Aú! Los amigos nos van a acompañar. ¡Aú! En el juego que debemos jugar. ¡Aú! Toda la ruta que tú quieras estar, este es el rato. ¡Aú! Pero qué juego tan interesante. Yo empiezo. Yo estoy enamorado. ¿Enamorado? Posiblemente está empezando como una criatura sin sexualidad ni sexo aparente puede saber de amor. Estoy enamorado de la loca. ¡Aú! Eso es hermoso. Sí, pero aún no se lo ha dicho. ¡Aú! 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 Las reales que solemos callar. ¡Aú! ¡Aú! En esta noche vamos a revelar. ¡Aú! Los demonios vamos a sacrificar. Este es el juego que la gente siempre quiere jugar. Aris, es tarde, hemos signos, muchas gracias por todo Aris, es tarde, hemos signos, muchas gracias por todo Pero es el nombre de miércoles ¿Miércoles? ¡Qué bien! Miércoles tiene una confección Cuéntanosla, querida Ahora miércoles va a tomar esta poción fatal Y todo lo que se guarda lo va a decir Una gota de afrimonium Y todo volverá con su gran discurso Para bailar La llegada es que solemos callar Aunque esta noche vamos a revelar A vosotros demonios a nuestra escapista Este es el juego que la gente siempre quiere jugar ¡No! ¡Guau! Eso sí que fue fuerte, incluso para nosotros Muy bien, Adams, tengo una para ti Somos personas simples No estamos acostumbrados a vuestro estilo de vida en Nueva York Así que con vuestro permiso volveremos al mundo real Tomás, llévate a tu madre de la silla y volvámonos a casa No, espere, lo siento Pero Tomás no volverá a fallar ¿Por qué no? Porque nos vamos a casar ¡Volá! ¡No puedo ser! ¡Volá! Que casas con ella y perdís mi apoyo económico No quiero dinero Como así, me caso Cara mía, humillada, engañada, mortificada ¡Cara mía, por favor! Le dije a Alice que no teníamos secretos Si tanto no pudiéramos resolverlo Ah, entonces no, no me la he dicho porque crees que es su madre madre ¡Eres una madre maravillosa! Y mira cómo me agradece En relación mis sueños por esta familia Ni siquiera pude ver las alcantarillas de París ¡Cara mía, por favor! ¡No come! ¡Fuera! 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 ¡Jodercita! Ni lo pienses padre ¿A dónde crees que vas? Me voy O sea, que eso es lo que queda finalmente por guardar ¡Secretos y escondérselos a tu madre! Si tan solo se querían casar, tendrían que... No habrá ningún casamiento ¿Y por qué no? Tomás cambio de parecer ¿Pero qué sinvergüenza? Creyó que su capa le era mala idea Y yo pensando más de él Le odio Bueno, le odias Al menos algo os hago para empezar una relación Dice que se niña puede vivir Y luego me deja ir Si yo lo amo, ¿por qué ahora me da mal? ¿No le he dicho que lo llevas? ¿Cuál es la verdad? Las dos ¿Ahora lo entiendes? ¿Cuánto tiempo estuviste escondiendo en las sombras? Toda mi vida Deberías ser un gran escritor Esta... Te presento Esta es mi hija miércoles Es lo mejor que te va a pasar en toda tu vida ¡No te ríes! Les dejaré un momento solo No hagan travesuras mis pequeños diablillos ¡No te ríes! ¡No te ríes! ¡Si, más rica que tú! ¡Alice, qué que pasado! ¡Nunca te comportaste así! Me siento triste, lúgubo. Todo es negro en mi vida. Déjate de tonterías. Tomás se va a casar. Está enamorado. Sí, que diga a la cazadora. Deja los empatios. ¡Vete! Quiero estar sola. ¿Señorada? Señora Bainet, ¿qué hace aquí? No podía dormir. Quiero volver a casa. A mi vida oscura, destruida y muerta. ¡Esto va en serio! ¡Ni siquiera rima! ¿Me podría enseñar a bailar tanto? A lo mejor hace un día le compré en mi vida con más. Bueno, no sé. Solo por un momento. Primero hay que hacer el baile del cuadrado. Un paso juntos. Uno hacia delante. Relájese. El hombre guía a la mujer. Un paso al lado. Un paso atrás. Relájese. No se lo toma mal, pero se mueve peor que una impresora. No, 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 nada. Oh, usted digáselo. Por las llamas del infierno. Les pegué a un flagrante bailando tango. Pero, querida, nosotros... ¡Madre mía! Eh, Mordicia, déjanos solos. ¿Y fue justo un tango de grande? Primero era la cena y ahora esto. ¡Te juro! No jures nada. Estamos bailando tango con ella. ¡Ticia! ¡Ay, Dios mío! Alice, escuché lo que hablaron a Alice y tú. No sé, ¿qué me hablas? Alice, cuando ustedes hablaban, algo pasó por mi mente. Algo pasó, Alice. Algo extraño y maravilloso. Marticia, espera. ¿Te acuerdas lo que decía el primo de Eremía Sara? Viene antes de morir. Ella solo quiere vivir. Bailando un tango. Le enseñaba para que practicara tango con mal. Eso fue todo. Vivía antes de morir. Perdón por todo lo malo que fui a no contarte lo de miércoles y tomar. No, perdóname, amigo, que podré comprender lo que pasaba. ¡Ada, Alice! ¡Nos cambié la camina! ¿Cómo podemos agradecerle? Decidle a vuestros amigos, vive antes de morir. Conecita, dile a tu madre las palabras que toda madre quiere oír. Mamá, perdóname. ¿En serio quieres casarte con este chico? Sí. ¿Por qué? Porque está dispuesto a morir por mí. Mamá, tengo que pedirte a vos. ¿Nos darías su bendición? Claro. Que sean muy felices juntos y que tengan hijos. Que les... que os den tanto sufrimiento como nos han dado ustedes a nosotros. ¡Atención! Como abracio de oro tengo un gran discurso. Marticia y yo nos vamos a París. ¡Gómez, nos sacan parillas! ¡La mía! ¡No sé! Tengo que deciros que la traducción de Periches salvó la limón y me lo sé en el cano. Para que bien que les tomas que vieran el programa que se tenía. ¿Pero ya nunca lo tomé? ¡Jobertito! ¡Causate un gran drama! ¡Convertiste la cena de un gran discurso a un gran infierno! ¿No podemos estar más orgullosos de ti? Yo de mil canes a mi madre... Quien al tomarlo dijo que yo me volví a un gran de mi familia. Periches, eres un artista. Les torturaste la vida misma y todo salió bien. Eres el mejor hermano del mundo. ¿Te vas a volver a torturar? Por supuesto, me gusta el nuevo postilete. Hasta que consigas tu propia chica. Bien hecho, pequeño. Abrazaste la oscuridad de tu desesperación y ahora el mundo no tiene sentido. Eres un verdadero ados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!